...comodities, principalmente lo que es, por un lado lo que es el petróleo, pero también muy importante sobre lo que son los granos. Esto es así porque son grandes productores principalmente de lo que es trigo, tanto Rusia como Ucrania representan entre los dos el 30% del comercio mundial de trigo. Y esto se vio reflejado en los precios donde ayer en Chicago se alcanzó el mayor valor en los últimos 14 años. Básicamente por esto que representan un gran porcentaje de la producción de trigo y además ellos están a punto de cosechar una parte del cereal y están por sembrar otra parte. Entonces también hay una gran incertidumbre respecto a cómo puede llegar a ser en las próximas semanas. Y por el lado del maíz, que también es otro grano que ellos producen, es muy relevante ya que Ucrania es el cuarto exportador mundial de maíz. Y también esta situación, además de generar incertidumbre, puede llegar a generar complicaciones en términos logísticos que hacen que la oferta se vea disminuida. Y eso es lo que estamos viendo en los mercados con estos grandes aumentos en los precios. Principalmente, ¿qué tipo de productos se puede ver afectados? Decías el trigo, el maíz, ¿en dónde puede repercutir todo esto? Bueno, hablamos del trigo y el maíz que han alcanzado grandes aumentos de valores, principalmente lo que es el trigo. En soja también se están viendo incrementos muy importantes. Y esto es así porque Ucrania también es un gran exportador de aceite de girasol. Y el aceite de girasol es un sustituto del aceite de soja. Entonces, este gran aumento en el precio del aceite de girasol ha hecho aumentar fuertemente el aceite de soja. También está relacionado con el gran aumento que se vieron en los combustibles, en el petróleo. Y eso también ha hecho que la soja alcanzara también uno de los mayores valores de los últimos años, en estos últimos días. Producto de esta situación a nivel global que genera incertidumbre respecto a la oferta que puede llegar a haber de los granos. Sumado a que venimos de una campaña en Sudamérica con recortes importantes en las producciones de soja, maíz, como consecuencia de la sequía.